Como solución a la escasez de agua potable que enfrentan cerca de mil personas del casco urbano en el distrito de Yamabal, en Morazán Sur, la Dirección de Obras Municipales inició el fin de semana el proyecto de perforación de un pozo. Este día les anunciamos el lanzamiento oficial del proyecto de perforación de un pozo. Un pozo que tendrá 300 metros de profundidad será un pozo de 14 pulgadas y tres cuartos de diámetro con su revestimiento de concreto y una tubería de 8 pulgadas de acero al carbón. Esto para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable en el casco urbano de Yamabal y beneficiaremos a más de mil habitantes. La obra se ejecutará a 300 metros de profundidad por 14 pulgadas, tres cuartos de diámetro, así como la instalación de tubería con revestecimiento de acero del carbón de 8 pulgadas. En una primera fase la perforación es con fines exploratorios a fin de determinar cantidad, calidad y presión de la fuente. Es el lanzamiento de este proyecto tan importante que nos va a realizar lo que es la Dirección de Obras Municipales en calidad de alcalde y representante del Consejo. Me siento muy agradecido con el apoyo que nos está dando el Presidente de la República con estos proyectos que son de vital importancia para la sobrevivencia humana como lo es el agua. Tenemos realmente un desafío muy grande en los 15 distritos por trabajar para que el agua o que cada día más habitantes puedan tener acceso al vital líquido. Con este proyecto el gobierno del Presidente Nayib Bukele saldará una de las muchas deudas con la población morazánica que especialmente en Yamabal se muestran muy agradecidos por el pozo que perforará Ana. Claro que hay ocasiones en que el agua no llega hasta acá porque queda un poco más distanciado. En ese caso a nosotros nos toca lo que es ir al río, a la barallada o ya el agua de tomar, pues prácticamente siempre nos la hemos comprado porque no sabemos los estándares de calidad si es apta para tomar o no dicha agua, ¿verdad? Pues se nos va a facilitar todo, incluso el que sea un agua apta para tomar, ¿verdad? Porque quieras o no, la economía afecta el estar comprando lo que es ya el agua para tomar. Este no es el único proyecto de la DOMN en Yamabal, ya que también más de 2.000 personas están siendo beneficiadas tras la entrega de una unidad de salud en el Cantón San Juan de la Cruz. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos. Gracias por ver el video.